Y en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San Antonio se desarrolló una importante reunión entre dirigentes, el alcalde Omar Vera y el senador Ricardo Lagos Weber, donde se abordó la construcción del nuevo hospital. En dependencias de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San Antonio se llevó a cabo una reunión encabezada por el alcalde Omar Vera, el senador Ricardo Lagos Weber, el concejal Maximiliano Miranda, junto a dirigentes de los diferentes CESFAM y el Consejo de Salud de la Ciudad Puerto, en la cual se abordó la construcción del nuevo hospital, la cual en su primera etapa de diseño se encuentra concluida. Sin embargo, entre los puntos pendientes está la fecha de inicio de las obras, la cual está sujeta a los fondos que el gobierno destine y tenga para este ansiado proyecto. Una de las etapas que está concluida, según la información recibida, es el finiquito que ya estaría listo el diseño, que costó un recurso bastante elevado. Bueno, a continuación del diseño vienen después otras etapas, que es la etapa 2, 3 y 4. Ahora, en esa etapa 2, 3 y 4 tenemos una nebulosa, que no sabemos cómo la podemos interpretar, porque a nosotros lo que nos interesa es que una vez que esté listo el diseño, después viene la otra etapa, para el año 2014, viene la construcción. Pero para que sea realidad la construcción, tiene que haber una respuesta a través del presupuesto de la Nación. Mesa espera que a más tardar a fines de octubre se tenga la respuesta de cuándo comenzarán las obras en el nuevo hospital, el cual esperan se concrete definitivamente el próximo año. A través de la ley de transparencia hay que esperar 20 días. En ese transcurso de este plazo que nos dimos, vamos a recibir la respuesta. En un caso dado de que sea negativa, nosotros estaríamos convocando a toda la comunidad de San Antonio. De no tener una respuesta satisfactoria, los dirigentes de las distintas agrupaciones de la ciudad tomarán medidas más drásticas y comenzarán una serie de movilizaciones para que sus demandas sean escuchadas y San Antonio pueda tener un hospital de primer nivel lo más pronto posible y no se siga aplazando el comienzo de las obras. Convocando a la FENAT, convocando a FEMPRO, convocando a la Unión Comunal, a todos los consejos de los CEFAM. Es decir, aquí no solo son estas organizaciones las que podrían estar presentes, sino que tienen que estar presentes toda la comunidad de San Antonio. Tenemos que sacudirnos de esa modorra que tenemos muchos, muchos sanantoninos y salir a defender lo que es nuestro. No podemos dejar pasar esta oportunidad de tener un hospital nuevo, de buena calidad, para poder reemplazar este hospital viejo que tenemos, que ha entregado lo máximo ya. Necesitamos renovarnos, renovarnos en el sentido del recurso humano, de la implementación y del trato y de todo lo que pueda mejorarse para el bien de San Antonio. El nuevo centro asistencial de San Antonio es una necesidad imperiosa para la comunidad y es por eso que la exigencia de los dirigentes y de los sanantoninos es que el 2014 sea el año en que finalmente comience a dar a luz el tan ansiado hospital.